hola a todos estamos en un nuevo vídeo de fifa 19 estamos en este episodio donde vamos a volver a la champions el octavo vamos a los octavos de final de la champions pero primero tenemos que jugar ante lingolas en casa vale lingolas va el medio sin querer los goleadores que ar es segundo pozo es tercero y san y es quinto con ocho goles y el lingolas vamos a ver cómo va lingolas que va creo que abajo del todo pues mira último así que bueno vamos a ver qué tal vamos a jugar con todos los suplentes antes dos cositas antes de nada es en las ligas vale en la copa que nos enfrentamos ante el colonia que ganó tres de la joven fein y el ley gano al dar más o sea otro equipo entre comillas fácil porque el colonia está en nuestra liga yo creo bueno si es bueno colina o sea jugamos estamos en la copa el primero el quinto el sexto y el noveno de la liga para que nosotros vamos muy superiores estamos siendo muy superiores a todos y en otra cosita era en la perdón no es esto en la champions vale en el partido de montos que se han jugado ya que en teoría se han jugado estos el united ha ganado el bayern 32 en nápoles y colonia y nápoles ha empatado a uno voxburgo al ps gana 1 2 al voxburgo y el valencia ha empatado a uno los demás en el real madrid milán juvehamburgo hayas city y total aléctico madrid en el siguiente bloque que nos tocará nosotros así primero bueno primero vamos al partido ante lingolas a intentar seguir la racha esta que tenemos vamos a jugar con todos los equipos en el equipo suplente vale va a jugar fódio porque me ha dicho que se está cuando firmó por el equipo lo típico que dice dice la marca que dicen ellos que por el equipo no pensaba hacer esto no sé qué bueno vamos a ganar mandró len también joden de aguara pero que está aquí voy a meter a brancó también de titular y arriba va a ser guiseimer este fuera brain derecha que des izquierda sané fuera convocatoria la igual por pozo do well por hito y ya veremos aquí en saco de los que están ahí de los que están ahí ya veremos aquí en saco pero la vez que la diferencia de nivel entre el primer equipo de segundo me acaba de dar cuenta de sobre todo en media eso es bastante es bastante en abranco tira y lo no sé si lo que se falla bueno pues ya estamos otra vez con el campo lado es que lo he dicho anterior partido liga en casa en casa ante el monte gladback el 31 campo congelado otro partido en casa esta vez ante el ingolás otra vez el campo congelado en serio a mía pero como coño es mía macho no tiene sentido que vaya mía no es falta eh o sea le ha hecho una obstrucción ilegal y no ha sido ni falta ya empezamos ya empezamos porque espera la pelota cuatro años y me ha hecho lo que no tenía que hacerme vamos a ver si demostramos porque no hice es bray al palo bray me bueno me acabo de dar cuenta acabo de leer una cosa que es no estaríamos 25 puntos de local no veo nada es que no veo la pelota no veo la pelota es que no la veo no la veo tú estoy viendo por intuición madre mía que balón de guiseimer tú va estaba clarísimo estaba clarísimo porque en estos niveles como hagas eso es imposible meterlo como hagas y es que encima es lo mejor que puedes hacer porque luego si no es imposible madre mía otra vez que no era ese pase es que no es ese pase macho macho es que estáis haciendo pases de idiotas otra vez que no es ese pase otra vez que no es ese pase ya hemos perdido dos balones tontos pero tontos haciendo pases que no son macho es que no los entiendo eh me voy a cagar en sus palabras palabras no veo nada no veo nada no veo nada absolutamente nada no veo nada en el campo o sea no veo absolutamente nada no veo nada brail gol gracias 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 aleluya macho aleluya buena vez es muy bueno que también guiseimer y lo voy a brail con esos disparos son es muy es difícil fallar aunque bueno porque son estos jugadores porque si son peores y ya os lo digo yo que hubiésemos fallado seguro me encanta que casi se parte la cadera lópez haciendo el recorte casi se me encanta porque han pado no sube macho y ya os podéis organizar en serio el niño no sé en serio había y lógicamente porque mis jugadores como ninguno ha subido pues no sé qué hacen yo como mi jugador no han subido ninguno madre mía brain tío macho a ver si algún día aprenderé a tirar fuerte en esos tiros no madre mía chico branco en serio aprende a tirar cabrón o sea hacer un pase decente así es un pase macho y eso que lópez madre mía que falta tú increíble vaya corte que acaba de hacer que no se lo cree ni él pues bueno primera parte resuelta no me ha sido ni un pelo de de este equipo de lingolás madre mía menos mal que ha sido malísimo yo o quiero hacer que branco sea muy bueno o o tengo muchas expectativas con él porque el pobre es que cada vez me la lía más era branco el que lo ha tirado justo me la lía más el pobre es que cada vez que toco una pelota parece que está con una presión monumental porque fijaros es que no da un pase bien no da un pase ahora voy a ver las estadísticas que lleva porque le voy a cambiar me encanta que no pueda robar ni una puñetera pelota ni aun estando el tío por delante ojo que ganas me dan de darle una patada que ganas me dan de darle patadas por detrás nacho o sea cuando hacen eso que ganas me dan de dar una patada y reventarle la pierna se hace falta no llegas o sea es surrealista macho es surrealista y espérate que llega espérate que llega espérate que ha llegado y ha hecho un control orientado bueno Branco a tomar por culo bueno y también va a ir la wall fuera así de claro porque eh fodio fuera porque está fodio muy mal bueno la wall vamos a meterte voy a meter estos dos así voy a mirar una cosa con las estadísticas a ver cuántos lleva Branco cuántas cagadas lleva Branco eh no 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 dónde estaba aquí no aquí valoraciones 10 de 12 y lo peor es que va a llevar llevado bien pero es que madre mía es que no lleva nada no ha hecho nada en todo el partido me pongo demasiado le pienso que va a hacer mucho y ya veis que está haciendo me ha hecho un día de 12 pero no está mal pero tengo muchas expectativas con él o el pobre brin eso suele pasar sabes por qué suele pasar porque no haces el desmarque que deberías hacer ahí si ya reconozco ahí si que reconozco yo que ha sido una cagada monumental mía no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo macho es que no damos tres pases seguidos ahí llega Bray no llega Bray o sea tienen más de 80 en velocidad tendrán más media todos los stats físicos todos ni Dios va ni Dios va por la puta pelota a tomar por culo yo me tiene una pata ya chaval me he cabreado fíjate si es que son malísimos tú pero si le ha mandado el penalti ha tirado como a Sergio Ramos el penalti al cuarto anfiteatro la de siempre y no le va a sacar amarilla venga chaval llegará alguien no entiendo por qué que sea que había cogido en serio la puta suerte de la máquina da una hostia encima me la lleva yo de coña claro claro o sea llevo esperando un desmarque que hagas ese desmarque media hora pues cuando haces el desmarque pues ya no sirve para nada estamos con el monocerismo total vale en serio en serio macho en serio has fallado eso o sea vale que lo has fallado pero que no vaya ni a puerta ni a puerta Brahe ni a puerta madre mía tu menos mal porque la habíamos dásela ya dásela ya que está totalmente solo que he visto por el radar que estaba solo es imposible es que no sé que me pasa últimamente con los pases esos que no soy capaz de dar ni uno a ver si el pobre está pues echando el bazo ya es que Geddes tiene un problema algunos jugadores míos que yo no entiendo por qué da una hostia en serio bueno pues acabó el partido ahí está se acabó pues 1-0 la Champions no será lo mismo la Champions será otra cosa o sea esto la Champions ya vamos a ir a muerte así que bueno a ver si pasamos de esto y madre mía con el 1-0 es que hemos hecho un buen partido pero es que lo de fallar tiros sin portero no es lo nuestro madre mía bueno pues nos vemos en un en la idea de la Champions ante la Juve así que bueno hasta ahora bueno pues vamos a ver si a este segundo partido de la Champions vale a ver qué tal o sea el segundo partido de la Champions no el segundo partido del vídeo de hoy perdón en este partido de la Champions ante el ante la Juve vamos a ver vamos a ver voy a hacer un cambio aquí vamos a meter a Ito vamos a ver a ver qué tal se nos da este encuentro porque va a estar muy complicado la lluvia la lluvia la Juve es un equipo muy complicado seguramente sea campeón de Italia aquí recordemos que estamos en uno de los fichajes que ahí está el 10 de nuestros fichajes para la temporada que viene Dybala ha sido bueno vamos a ver vamos a ver cómo se plantea este encuentro a ver qué tal a ver qué tal se nos plantea que la primera fase de grupos la pasamos muy fácil pero eso puede ser problemático yo prefiero una fase de grupos con equipos complicados a tener una a tener esa fase de grupos pero bueno vamos a ver que la lluvia encima tiene un problema para mí que es que aparte que tiene Dybala que es el mejor jugador del juego con 94 de media ahí a los aficionados los tifos italianos pero cuidado que el agujero el agujero es terrible el agujero es terrible Sané qué he hecho chaval qué la que cago y cagar Sané no remata ni al arco iris voy a con Bernadette madre mía tú la cagada bien no 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 me la madre mía tú la manera de jugar al fútbol que tiene este equipo a veces nuestro equipo va Arnold Arnold ¿cuánto tienes este Tierney en velocidad tú? lo mismo que Werner tú están dopadísimos tú pero dopados y golazo 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 no mal que ha aparecido Black o sea tú que corre más que los míos y los míos están chetados en velocidad o sea o Black no llegas o sea están chetados en velocidad tú los de la Juve y se la lleva otra se la lleva y de bala me cago en 10 menos mal que gola que ha aparecido menos mal que encima se la lleva de coña pero se la ha llevado que es lo madre mía tú vaya pasecito voy en Arp bien Arp usando el cuerpo ¡Pozo! era Kovacit macho ¿por qué se la tengo que dar a Kovacit? si es pozo lo mete pero siendo Kovacit es que es muy malo el pobre o sea defendiendo es muy bueno pero pero rematando a puerta macho otra cosa no no le puedo pedir otra cosa fíjate como está jugando la Juve que tiene 3 tíos y se la llevará y se la llevará y se la llevó y se la llevó tú con 3 tíos delante madre mía pero bueno pero qué manera de jugar al fútbol tú pero qué manera de jugar al fútbol tiene la Juve o sea me refiero de la velocidad que juega qué manera o sea y esto no han quedado primeros de su grupo venga ya chaval es que lo de que me gustaría algún día aprender que hagan ellos no 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 vale me han perdido ahí no llegas o sea el de Aguara fíjate fíjate chaval o sea tiene velocidad tiene anticipación tiene corte lo tiene todo el puñetero lateral ese luego mi equipo que yo ya empezamos a hacer pases fíjate a lo que me refiero yo de los pases ¿vale? ellos hacen pases perfectos perfectos otro pase perfecto pero perfecto la precisión milimétrica mira que golazo ha metido de Ibala tú me cago en su puta madre la precisión que tiene macho es que mis jugadores que no saben controlar una pelota a la penalti tú o sea ya empezamos que poco me gusta este penalti menos mal apareció el comandante tú el comandante el comandante apareció para silenciar el Juventus Estadion madre mía creo que es el primer tirapuerta en todo el partido del equipo ha sido un pase mío me encanta que un papenco no reciba me cago en tu puta madre que manía tienen con no sacar la pelota le doy a pasar le doy a todo lo que quieran pero es que no me hacen ni puto caso me encanta de like me encanta de like pero bueno ahora sí eso sí que es una pedrada chaval la madre que me parió lo que acaba de cortar este desgraciado van a pozo pero por qué tiras a las manos pero es que sois tontos o qué ya no para qué voy a presionar pero qué pero cómo coño puede o sea no entiendo o sea yo solo y esto lo va en serio yo siempre entreno ataque en el este macho y siempre al menos que haga parada no que tire al este pues macho no hay manera de marcar madre mía bueno vamos a la segunda parte que por cierto antes de nada que yo aparte que Madrid va palmando nos están ganando en posesión es que están jugando como dios le acabamos de meter un pedrolo de 50 metros otro balón perdido si es que no entiendo a mi equipo no entiendo a mi equipo no 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 pero qué coño pero para dónde coño la sacáis subnormales pero bueno pero estoy sacándola para el otro lado pero corta la puta pelota macho queréis cortar una puta bola veis como dije que los fichajes no van a ser tan tanto si nos toca un equipo como la Juve fijaos la que nos está liando y encima a mi me gusta la Juve o sea en el sentido que me gusta jugar contra la Juve Benicius porque se puede jugar contra ellos o sea bueno se puede jugar se puede contragolompear bien contra ellos es obsesión es obsesión machote porque si la da defensa hacia el portero excesiones de toda la vida de Dios no 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 tires joder porque me ha tirado le he dado le he dado a cortar el pase ha llegado 40 años tarde a recibirla pues estamos contra Bailey que este no me puede entrar vamos Art pozo pero que manía pero por qué no me pasará donde yo quiero macho es que ya íbamos ganando si me pasa donde yo quiero porque era el valor a Art que estaba solo Oblak 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 me podéis explicar que acaba de pasar o sea saco a Oblak para que coja la puta pelota y no ha cogido la puta pelota me voy a cagar en su puta madre Vinicius toma vamos joder el empate empate a dos perdón que partidazo estamos viviendo y por eso el hecho que la Juve está jugando a un nivel superior a cualquiera pero es que es que esto es imposible pararlo fíjate espérate espérate digo espérate porque ya me la vuelve y ahora ya tengo más posesión que ellos pero es que me da igual tener posesión vamos vamos otra balón a la espalda del lateral derecho perdón del lateral izquierdo vamos el tercero el tercero vamos 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 el tercero del Hamburgo remontada en un partido histórico estamos haciendo un partido estamos disputando un partidazo brutal y eso que porque estamos teniendo muy mala suerte que no estamos rematando todo bien pero marcamos el tercero primer gol de hito en la champions no sé si de su historia pero marcamos el tercero vamos a hacer los dos cambios que me quedan y ya estoy pensando a quien voy a sacar van a ser los dos otros dos mediocentros porque cobasis está muy mal ah ya está por encima para nosotros cobasis está muy mal hoy es un día que está muy mal vamos a sacar a dawel y voy a sacar a fodio por de aguara ah que va para como coño va para ellos lo siento pero esto lo tengo que ver increíble macho increíble como vagón cabrón no te me vayas de la posición bien de like bien balón para el hamburgo recuperación venga ahí está otro balón a espalda para vinicius yo soy también muy buena esa tú que he sacado petróleo de una cosa que no tenía que haber hecho y tú que para donde el portero para evitar el cuarto y casi sentenciar la eliminatoria fodio otra más que se va al limbo va a sacar el largo va a ir al largo va a ir al largo que estaba clarísimo que le va a pasar el largo vale bien no pero en serio me cago en serio me cago en tu puta vida Arnold ha sido córner porque no ha pitado el la sacamos no pita el árbitro no pita el árbitro pito madre mía tú chaval pero que partido 2 a 3 que partidazo hemos vivido con cagadas defensivas monumentales la cagada del de Olak tú ha sido terrible pero terrible la manera que tiene jugar al fútbol este equipo es brutal o sea mirad que golazo bueno este es un paradón de a Bernardeschi es que fíjate donde la pilla tú la pilla altura de la cadera para arriba y ha sido capaz de rematar mal porque eso es en la realidad es imposible este es el golazo de Dybala pero un golazo de Dybala brutal por eso es el mejor del mundo en el juego luego va a venir el comandante con el penalti marcando el penalti ahí está luego es la cagada de Olak pero es que por favor donde vas o sea saco a Olak para que pare ese balón y fíjate por debajo de las piernas me cago en 10 madre de mi vida tú madre de mi vida y luego el golazo de el buen gol justo lo bueno es que hemos resuelto nada más igualar el partido en las que no marcan ellos hemos marcado nosotros el siguiente y aquí en 5 minutos lo hemos remontado con el gol de Vinicius y luego el gol de Ito que acababa justo de salir marcando el 2 a 3 chaval partidazo hemos hecho un partidazo la última ahí está la última de Ito que ha hecho otro paradón el portero que ha hecho unas cuantas madre mía pues nada fíjate que partidazo hemos hecho los dos los dos equipos la lluvia juega como dios o sea juega brutal al fútbol en Madrid ha empatado a uno antes de miren vamos a ver cómo han quedado los otros dos emparejamentos que había a ver aquí estamos han quedado ah que no jugaban hoy claro juegan otro día bueno antes de nada vale lo vamos a ir dejando por aquí bueno ahora mirad eso vamos a ver os enseño cómo va la liga vale vamos primeros pero con 14 puntos de diferencia al Bayern 21 al Dortmund pero claro también es que hayamos dos partidos empatados y seis goles en contra hoy se ha demostrado que cuando hay equipo enfrente como es la Juve se sufre se sufre se sufre muchísimo y por debajo bueno ahí está juegamos el siguiente partido ante el Verde Bremen creo creo que el siguiente es el Verde Bremen el Dortmund y luego jugamos en casa o sea jugamos ante el Interim de Frankfurt y la vuelta ante la Juve así que bueno lo dicho espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego